Busca la pelota, Bernal quiere meter el centro, engancha el centro que queda y el remate que pega en el travesaño y aquí le pegó Nieva, se lanzó el arquero Felipe Parra se movió el pórtico del Envigado Bombazo el que sacó allí Juan Diego Nieva haciendo lo que él mejor sabía hacer, acompañar las jugadas porque es ese volante que siempre aparece por dentro, que no está, pero que llega y acá la oposición que había tenido por parte de Envigado durante todo el partido no apareció por eso sacó el remate que explotó el balón en el travesaño de la portería de Felipe Parra la más clara del Deportivo Pasto en estos treinta